Muy buenas a todos, soy Silcret y estamos en Shenron Kagura, Estival Versus Estamos en las misiones del Festival Milenario de Kagura Y la misión de hoy es para ver a esa chica Tenemos que rotar a Ikaruga y Hibari, le damos a Kafuru, que es la chica esta con el delfín Y pone, uy, que no podemos dejar que nadie nos detenga hasta que encontremos con esa chica otra vez Llegamos a darle ya Eh, sí, vamos a cambiar el personaje para llevar el específico de la misión Por favor Eh, no, de ningún modo ellas están intentando seguirnos Yo miré por encima de mi hombro mientras caminábamos hacia el camino de la montaña No había signo de la maestra Sayuri, ni tampoco de Ryoki No podía sentir la presencia de ninguna otra persona Gracias a Dios, Ryoki nos creyó, creyó la mentira que le dijimos antes Hanabi respiraba como con, pues, de alivio Eh, Kafuru la miraba como de una manera sucia Tú eres muy estúpida, ¿lo sabes? ¿Estúpida yo? ¿Por qué me estás diciendo eso? Ella sabe que nosotros estábamos mintiendo, todo el tiempo Sí, yo también pienso eso Por supuesto ella lo sabe Entonces, ¿por qué ella nos dejaría marchar? De cualquier modo, ellas estaban, o sea, tenían el camino despejado ahora O en el claro, estaban en el claro ahora Así que ellas debían que ver qué hacían Podían entonces seguir con el plan de la maestra Sayuri Porque, o hacer su propio plan Ellas querían encontrarse con alguien que, con quien ya se habían visto Era alguien que ellas encontraron cuando eran muy jóvenes Y de vuelta a su pueblo ¿Listas? No aún No aún Las tres hermanas estaban jugando al... Escondite, supongo que es ¡Listas! ¡Listas! Y... Ahí estaba, yo abrí los ojos Y... Y empecé a buscar a Kafuru y Hanabi ¿Dónde estáis? Yo me voy dentro de los árboles Dentro de las... Bueno, debajo de... 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 Por los pasillos Pero... Ellas eran muy buenas escondiéndose Y yo no las podía encontrar El... El bosque estaba muy tranquilo Y... Yo podía escuchar a los cuervos Dios mío, los cuervos en Japón son enormes Pequeño apunte Y... Entonces estaba sola Y tenía un poco de miedo Oh, no me gusta esto Tengo que darme prisa y encontrarlas Y sentía que había alguien que estaba observándome ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? Hanabi Kafuru ¿Sois vosotras? ¿Eh? Sentí que alguien Se estaba... Pues estaba por detrás de mí Y rápidamente me giré Había una chica allí Eh... Sola Ella tenía un vestido blanco Puro Y un lazo rojo en su pelo ¿Quién eres tú? La chica sonrió brillantemente Y... Pues no sé Se fue a la oficina No sé qué ¿Es allí donde están Escondidas Hanabi y Kafuru? Ella me dio un... Lento y fuerte No sé Golpecito puede ser La chica y yo Caminamos Me entró Para abrir la puerta De la oficina Seguro que Hanabi y Kafuru Estaban escondidas ahí ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Los ojos de Hanabi Eh... Se abrieron Mientras me... Me preguntaba eso Una mejor... Una mejor pregunta ¿Quién es ella? Kafuru Eh... Señaló a la chica Que estaba cerca mío La chica sonrió Se... Mantuvo la sonrisa Pero no contestaba Ella probablemente Quería jugar El escondite Con dos otras Cuando yo dije esto La chica La cabeza de la chica Eh... Bueno, pues Asintió Así que Le dejamos que se uniera Y las cuatro jugamos juntas Y entonces Nosotros acabamos de jugar Y la chica Eh... Se alejó de nosotras Y se fue a la montaña sola ¿Hay alguna casa por ahí? Kafuru... Eh... Como... No sé Giró la cabeza Mientras preguntaba Y pensábamos sobre ello Pero yo no recordaba Que... De nadie Que viviera en las montañas Nadie... O sea Nunca nuestros padres Nos habían mencionado eso Así que nosotras Mmm... No dijimos No... Y nosotras No le habíamos preguntado A la chica Nuestro pueblo Tiene un montón de normas Así que Jugar Si nos hubieran Dicho O sea Si ellos pensaban Que estábamos jugando Las afueras Estaríamos en un problema Entonces Ella iba apareciendo Muchas veces Y a veces Cuando menos La esperábamos Recuerdo una vez Que nosotras Estábamos jugando A luz Roja Luz verde Bueno Eso será como El... El escondite inglés Digamos Y entonces Cuando nos dimos la vuelta Ella de repente Estaba delante de mi cara Casi me da Me da un ataque al corazón Nosotras seguimos jugando Con ella Y ella siempre Se mantenía La mantuvimos Hace secreto De nuestros padres Porque Bueno Podríamos decir la verdad Pero nosotras No esperábamos Tener Amigas Nuestra Villa Era un campo De entrenamiento Para Pues Sacerdotisas Y las tres De nosotras Estábamos entrenando Rigurosamente Desde hace Desde que teníamos dos años Físicamente Nosotras estábamos Siendo más fuertes Y más rápidas Que los adultos normales Y que los otros niños Así que no importa Que jugáramos Nosotras sabíamos Que O sea Que Como que Siempre ganaban ¿No? Jugar con niños normales Era imposible desde el principio Pero la chica no era normal Ella era mejor que nosotras Nosotras jugábamos con ella Y ella siempre nos pillaba De verdad que es muy buena Tus piernas son muy rápidas Pareces Ser una shinobi La chica No sé Miró a Kafuro Mientras le decía ¿Eh? Espera ¿Realmente eres una Shinobi? La chica pensó Sobre ello Por un segundo Y entonces No sé Pues movió la mano Entonces ¿Qué eres? Así que ella parecía un shinobi Pero no era un shinobi Es Lo que nos estaba intentando decir Uy Pues me saltó Perdón Y Yo seguía pensando Cada palabra que ella decía Mañana por la noche a las once Bueno Que dijo algo Como de que mañana Por la noche a las once Un yo me atacará a la villa Debéis decírsela a todas Para que huyan O ellos morirán Nosotros solo podíamos creer en ella Yo Tenía que tener más coraje Ella probablemente Moriría Así que Por eso Nosotros tenemos que encontrarla Ahora Tenemos que verla Una vez más Para poder dar las gracias a ella Y disculparnos Por nosotras Las hermanas Mikaruga Y por el festival milenario de Kagura Pero Aún así ¿Por qué no podemos sentirla? Tenía un temor en mi corazón Nosotras continuábamos andando Por el camino de la montaña Bueno Madre mía Aquí hay una historia tremenda De las hermanas estas Esa chica Yo no pienso que la vayamos a encontrar hoy Bueno No os preocupéis por ello Ella tiene que estar por aquí En algún lugar Así que Tenemos que seguir buscando Eso dices Pero Estamos perdiendo un montón de tiempo ¿Sabes? ¿Estáis buscando a quién? ¿Eh? ¿Me habéis asustado? Casi hago kabum Debería Eh Debería Bueno No sé Como dice De que Bueno Ce후� guideline Debería saber que Eso ha sido muy creepy Bueno, no me importa lo que hay aquí por quién estéis buscando Eh, pero os podemos ayudar Sí, a cambio de que respondáis a una pregunta Eso es... ¿Qué pregunta? A ver, hemos preguntado a la maestra Sayuri Cuál es el verdadero propósito del Festival Milenario de Kagura Ella nos dijo que pensáramos sobre el significado de las palabras Festival Milenario Y así que estamos ahí estancadas ¿Vosotros sabéis que puede significar esto? ¡Oh, eso! Eh, cierra tu bocaza, Hanabi Mira, la maestra Sayuri realmente ya os ha dicho lo que piensa sobre ella, ¿no? Ese es el... Eh, ¿cuál es la gracia de preguntar a alguien más, entonces? Ellas, nosotros, o sea, ellas te van a decir la misma cosa Caso cerrado Eso tiene su lógica Pero nosotros no deberíamos de esperar una simple pregunta a la solución A esta solución, así que, eh, damos, o sea, disculpadnos Así que, ¿entonces qué? Nosotras hemos venido por todo este camino y... ¿Nos vamos a ir con las manos vacías? Bueno, puede ser un buen momento para una... Para una batalla, si no hay bondance Eh, estáis haciendo sonido como de un... No, no me digas que vais a... Yo solo digo que quiero destruir las plataformas del festival y volver a nuestro mundo Eso es lo que he decidido ¡Espera! Eso es una gran decisión ¿Tú quizás quieras... ¿Tú quizás quieras... Destrozar unas plataformas ahora? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Ha cambiado la... Política de la abuela? Bueno, no, pero... Vale, callaos Solo estáis haciendo todo más difícil Nuestro trabajo por ahora es proteger las plataformas del festival Y es lo que vamos a hacer La señora bondance debe continuar Eh, lol ¿Es como un escenario? ¿Un concierto? Aquí no he estado luchando, eh Llevo hasta el delfín Que de verdad es una gaitas total Ah, vale, no, sí Sí que estaba aquí, pero... Ikaruga y Hibari Bueno, no exactamente Vale Vamos Para, para, pa, pa, pa Yo creo que aquí Con... Con gente Sí, pero... Cuando esté sola A ver Por favor ¡Ve, qué! Dale, pues No, es que de verdad que me resulta súper difícil llevar a esta Me transformo ya ¿Por qué no? A ver si transformarás es algo más, hija mía Porque... Ahí, ahí Muy bien A ver, la fuerte Madre mía, chaval Qué jaleo Uh, aquí hay algo No, pero se va a desbloquear después ¿Y eso? Lol Como una jaula Es que eso de que dispares Totalmente al azar Me mata, chaval Es que no tenga Lógica Nada de lo que hace Bueno, sube ese nivel bastante rápido Eso es bueno Vamos Dispara ahí Ahí estamos Vale, se esconde y sale Se ataca de manteniendo triángulo A ver si le pillo el punto Porque es rara A narices Opa O sea Ya me equivocaba Perdón Vale Ahí me moláis Ahí me moláis Ahí me moláis Me han cortado a mitad Vale, llama para allá Uf, chaval Vaya, chaval Vaya encetada Otra vez lo hago Vale Tiene que haber alguna manera de llegar al fondo Igual está desbloqueado No me digas ¿No? Esta es la técnica fuerte, chaval Pero no la has enganchado bien ¿Dónde estaba Shikaruga? No te veía A ver, Shikaruga Sí que la había enganchado bien Esa era la L más círculo, ¿vale? Cuando tengamos 5 pergamino Ya la puedo usar ¿Me lo dijo The Nightmare? Puede ser No, no me dejan Andar Ni nada Salvo Sorpresa mayúscula Que no creo Es muy raro que no me dejen Llegar hasta allá A menos que pueda ir A menos que pueda hacer algo por aquí No, también hay el límite Vale, pues ya nada A pegar Traikaruga, déjame Vale Pues ropa rota Destrozada Porque me he enganchado ahí Mira Como te pille ahora Como os pille ahora, chaval Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz La fuerte Nah, se transforma Hibari Vale Lo que pasa es que Ikaruga ya sí que está súper tocada Y no se puede transformar más Realmente es la peligrosa Madre mía, chaval A ver si te engancho Satura o algo Ah, Dios mío, vale Vale, estoy un poco en apuros Porque se puede hacer No le quito nada Vale, voy a ir a la otra A ver si Pues Porque sí Tengo aquí algo interesante Pues no Es que no soy capaz de quitarle nada O no le doy Vale, sí, sí que le quito un poco Está como inbound ¿Dónde la habrá ahí? Vale, ahí sí que le engancho Ahora te engancho No, ha vivido, tío Si estaba ya para pillarla Bueno Ahí sí que se acaba Vale, ¿dónde está Hibari? Está por ahí entrampada No sabe salir Estupendo Pues si no sabe salir Otra vez Lo que pasa es que Se me van, tío Bien Oh Así me quito Bueno Algo le ha dado Poco, pero Bien, 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 bien No me puedes dar Porque estaba yo haciendo la técnica No, no me dejan Ahora Poco a poco Otra vez tira Ahí, bien, 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 bien Oh, me ha cortado Ahí me engancha ella Hago esto aunque sea para No, sí que le doy ahora Todo el rato tirando técnicas ahora al final ¡Bien! De verdad que es rara esta narices Delfín ese Por ahí saltando Y hemos protegido Y hemos protegido nuestras plataformas Deslumbrada ¿Qué? Deslumbrada ¿Estáis escondiendo algo? Eh, lo sé ¿Eh? ¿Cómo puedes saber eso? Eh, así que es verdad ¿Estáis escondiendo algo? Eh, mierda ¿Tú eres realmente? O sea, ¿alguna vez piensas lo que haces? Déjame adivinar ¿Estáis buscando por alguien ¿Estáis buscando a alguien Con quien nos habíais encontrado? Eh, ¿cómo lo sabes? ¿Tienes poderes psíquicos? Ah, así que es eso Oh, mierda Me ha vuelto a pillar Está bien, sí Nosotros estamos buscando Una persona muerta Así que Y Nosotros también queremos Mantener la danza Hasta que la encontremos No se lo digáis A la maestra Sayuri Yo pensaba que vosotras tres Erais las Sirvientas De la maestra Sayuri Pero Puede que no Eh, actualmente O sea, como de Que Que sí Que no os preocupéis Si no os lo vamos a decir Muy bien, gracias Pero un combate es un combate Otras hemos perdido esta vez Pero Nosotras estaremos de vuelta Para ver esas Para destrozar esas plataformas pronto Intentadlo Nosotras vamos a luchar a nuestro favor Sí De eso es lo que estoy hablando No O sea No puedo esperar Dos Simples O algo así No hay manera De que Pueda llevarlo Eh Tú sabes Tú y yo Somos como Muy parecidas Sí, yo también lo creo Podría tener Podría tener O sea ¿Te importaría que Masajearas tus tetas? O algo así ¿Tetas? Nunca me lo habían mencionado Quizás O sea O sea No sé No sé Te gustaría Masajear tetas O algo así Nunca he pensado en eso De verdad Hay un montón de técnicas de masaje Que te puedo enseñar Si estás interesada Definitivamente Tú me puedes enseñar Un montón de cosas Te puedo llamar Vieja Katsuragi O algo así Bueno Elder No sé Creo que No sé Cómo lo quiere decir Seguro que puedes Así que déjame guiarte En el camino De Por favor Córtate Katsuragi Sí No No vuelva Sucia Mi hermana Eh Solo estaba bromeando No hay necesidad De poner esa De enfadarse Vaya Vaya par de dos Eh No es esa Ryovi Me pregunto Que irá mal Ryovi ¿Qué haces tú aquí sola? ¿Está todo bien? Asuka No seas tan Reservada Si tú necesitas hablar Estoy aquí No tengo que hablar Con un culo de cerdo Eh Yo pensaba Que era mejor Que era mejor Escuchador O sea Sí Que te podrías Tal Escuchar Cada tiempo que yo veo A mi hermana Me siento celosa Quiero decir Vamos No importa lo que le diga a ella Ella siempre se está riendo Y es amable Ella es amable Y Y cálida Ella Se tomó bien O sea Se hizo cargo a nosotros Después de que Madre se fuera Así que Yo esperaba O sea No sé por qué Me pongo celosa Es normal ¿Verdad? No estoy segura De que sean celos Eso que estás sintiendo ¿Eh? Como Ryoki Básicamente Ha Sustituido Tu madre ¿Verdad? ¿Tú realmente Estarías celosa De tu madre? Bueno Entonces ¿Qué es lo que piensas? Una Fase rebelde Que estás en adolescencia Una Fase rebelde Tú has estado Mucho con Ryoki ¿Verdad? Antes de que Tú te volvieras rebelde Eso es Mira Mi madre era una Sinobi Y yo era Ella era muy buena En las tareas de la casa También Pero en mitad En mitad De la escuela Yo usé Bueno Para intentar Verla todo el tiempo O no lo sé Y No sabía por qué Mirando atrás Ahora Puede que yo estuviera Un poco resentida Por mí misma O depender de ella Tanto Y yo sabía Que ella nunca Me odiaría No importa La enfadada Que me pusiera ¿Tú me estás Comparando conmigo En la escuela Intermedia? ¿Acaso quieres Que te abofetee Con Con esos comentarios? En vez de tener Un agujero O Lo siento Pero yo no quería Realmente que esto Significara eso Solo estaba intentando De entenderte No tengo tiempo Para esto Puede que quizás No fuera una buena idea No sé Vamos No sé Me han empezado aquí a venir Gente de todas partes Dios mío Acafuru Esta Se ha aprendido El último pergamino Un movimiento Vamos a guardar Madre mía Que jaleo De cosas Y vamos a dejar por aquí El capítulo de Senran Kagura Estival Versus Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que sea así Que le deis a like Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós